Es hora de conectarte con la energía mágica del universo. Querido corazón, mientras trabajas duro para llegar a tu destino y haciendo todos los esfuerzos para alinearte con el universo, se te ha dado una tarea muy necesaria. Tus ángeles saben que estás comprometido con tu alma y no quieren que retrocedas, pero debido a tus circunstancias actuales, te has estado sintiendo un poco perdido y confundido o a veces frustrado. Por eso, queremos que te conectes con tu energía mágica del subconsciente y actives tu cerebro derecho para ver el panorama y recibir un mensaje de inspiración del reino espiritual. Mi niño, una luz de servicio entra en tu campo de energía a través de tu chakra causal, que actúa como un portero por una causa única y tiene el poder de absorber los espirituales de la novena dimensión y energía para colocar el camino de la luz con gracia y facilidad. Aprovecha esa sabiduría que se esconde dentro de ti para que guíes tu camino a través de su mágico poder sobrenatural. Esa sabiduría también puede ayudarte a ver lo divino. Recuerda que para crear un nuevo hito en esta etapa necesitas tu energía pura e incondicional para acceder a tu sabiduría específica y tu potencial camino energético espiritual. Lograrás despejar todos los obstáculos que entorpecen tu camino. Así que aprovecha este día para que le pidas a tus guías espirituales que guíen tu camino y te muestren nuevas oportunidades de crecimiento espiritual. Con amor infinito. Gracias por ver el video. 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 y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.